Familiares de los uniformados asesinados en Cumbitara en la emboscada, ordenada al parecer por las disidencias de las FARC en manos de Alia Zábalo, pidieron a las autoridades que se investiguen los hechos y se dé con el paradero de los responsables. Pues hasta el momento, mejor dicho, se habló ahí como dijo con los compañeros, que igualmente le estuvo vivo hasta las 12 de la noche. Pues si no entro el apoyo, como dijo, del resto, pues no tengo más dijo palabras para decir. Para los familiares hay muchas preguntas por aclarar. Así lo dio a conocer Olga Viviana, hermana del soldado profesional Alex Irúa. Terrible. Esto es algo muy terrible para nuestra familia. Él era casi el último de nuestros hermanos. Y el que convivía con mi mamá. Los restos mortales del militar nariñense Alex Irúa fueron trasladados hasta el municipio de Cumbal, en donde era oriundo el uniformado y donde recibió las obsequias. ¡Suscríbete al canal!